Estamos de regreso y quien ustedes hoy miércoles nos acompaña nuestra apreciada cubanaza Inés Izquierdo está con nosotros. ¿Qué tal Inés? Un abrazo, un placer poderte saludar nuevamente. ¿Cómo pasaste estas vacaciones? ¿Cómo pasaste la purísima? Muy bien, fíjate, en familia, en familia, divirtiéndome, cuidándome, protegiéndome, me protejo, protegiéndome, me protejo o me protejo protegiendo. Y a los demás. ¿Verdad? Hoy vamos a hablar de las siglas, Inés. Fíjate que yo pensé que estaba no correcto decir las ONGs. Y ahorita me estoy dando cuenta que creo que estoy en un error, como muchos otros nicaragüenses y comunicadores, inclusive. Esa S chiquitita con el apóstrofo, eso es incorrecto, es un error garrafal. Y además justo quería también distinguirles la diferencia entre acrónimo y sigla, porque no es lo mismo. Por favor, empecemos por ahí. Entonces vamos a empezar hablando de qué cosa es sigla, ¿verdad? Porque, bueno, es interesante saber el significado de la palabra sigla. Entonces, la sigla, ¿verdad? Nos llega desde el latín tardío. Y la sigla significa cifra, abreviatura. Y no es más que una abreviación gráfica, que es la letra inicial de cada una de las palabras de una expresión. Por ejemplo, nosotros decimos ONU y nos referimos a Organización O, ¿verdad? De Naciones N Unidas, la U. O la O y la O, por ejemplo. Sin embargo, otras, otras, como tú vas a ver ahora, OVNI ya no se escribe en letra mayúscula. Sin embargo, también es una sigla. ¿Por qué OVNI no es más que objeto volante o objeto volador no identificado? Después vamos a hablar por qué unas se escriben todas en mayúscula y por qué otras se escriben con mayúscula y minúscula y otras se escriben todas en minúscula, ¿verdad? Entonces, estas siglas se refieren de forma abreviada a organismos, instituciones, empresas, a objetos, a sistemas, a asociaciones. Sin embargo, no son un acrónimo las siglas. ¿Qué cosa es un acrónimo? ¿Cuál es la diferencia? Yo digo que son primas, ¿verdad? Las siglas con los acrónimos son primos. ¿Por qué? Porque tienen un punto en común, son abreviación de palabras. Pero la diferencia está en que el acrónimo se puede pronunciar como una palabra. Por lo general está formado por un elemento de dos o más palabras con las primeras y las últimas letras de las mismas. Por ejemplo, tú dices ofimática. Tú dices, no, vaya ofimática, te dicen. ¿Qué es ofimática? La abreviación de oficina y la abreviación de informática. El inicio de oficina, el final de informática. Y existen múltiples combinaciones, ¿verdad? De manera general, yo siempre le digo a mis alumnos, y ahorita después tengo más aclaradito esto, que las siglas están formadas solo por las letras iniciales. Y los acrónimos tienen sílabas, sílabas, pero también letras. Esa es la diferencia. Las siglas solo tienen letras. Los acrónimos tienen letras y sílabas. El problema más grande con la sigla es el plural, ¿verdad? Las personas y la letra oral. Yo te hacía referencia, bueno, con las siglas hacía referencia, y vos lo comentás aquí también, de ahí lo tomé, a los CDs, cuando queremos los plurales, y también las ONGs, que yo te digo, error, ahorita me percaté que estaba leyendo tu escrito. Sí, justo son invariables en su escritura. Es decir, las siglas, el plural es el artículo. El artículo es el que tiene la marca de plural, ¿verdad? Es decir, como vemos aquí, nosotros usamos los llamados determinantes. Por ejemplo, representantes de algunas, de varias, de numerosas ONG. Es decir, ONG se mantiene sin la S. ¿Por qué si no justo ahí lo que dice es organismo no gubernamental salsoso, organismo no gubernamental solitario? Porque cada letra de las siglas tiene un significado. Si yo le meto ahí una S justo, le estoy añadiendo una palabra más a lo que ella significa. ¿Verdad? El plural no lo va a determinar. El plural no lo va a determinar entonces la sigla, sino que es el artículo. El artículo o el determinante, varias, algunas, ya, ciertas ONG. Ahora, debe evitarse el uso copiado del inglés de una S minúscula con un apóstrofo. Fíjate que en la pantalla les van a poner, por ejemplo, CD y se lo tengo tachado, que no es con un apóstrofo y una S ni ONG con esa S. Usted debe decir el CD o los CD, la ONG o las ONG. O sea que ahí hay dos errores en uno. Pues uno es que no deberíamos usarlo en plural las siglas. Y la otra cosa que estamos utilizando una, a ver, un término que he usado en inglés únicamente. Es así. Es del inglés. En español no existe, no lo usamos. Nosotros no usamos el apóstrofo, así que es un anglicismo y no lo debemos usar. Ahora, las siglas pueden ser de tres tipos, según cómo se leen. Hay algunas siglas justo que uno la escribe tal, la lee como la escribe. Por ejemplo, como ONU, LASER, ¿verdad? Sin embargo, hay otras que no se pueden pronunciar y se deben deletrear. ¿Cómo tú vas a leer FBI si no es deletreando la F, la B y la I? O DDT, un veideno que se le echa o se le echaba mucho antes de las plantaciones. DDT está simplemente deletreada, es impronunciable. Y están las que combinan ambos métodos, ¿verdad? CD-ROM, que es una sigla del inglés que significa Compact Disc Read Only Memory. ¿Verdad? ¿Está oyendo mi perrita? Cuando tocan su cuenta se pone loca. Ya la escucho. Por último y no menos importante, es el tema justo del género de las siglas. Porque también tenemos que insistir no solo en el número singular o plural, sino en el género masculino o femenino. Las siglas adoptan el género de la palabra que es el núcleo de la expresión abreviada, ¿verdad? Y que generalmente es la primera palabra, el primer lugar en la denominación. Por ejemplo, FMI, Fondo Monetario Internacional, por lo tanto es masculino. Y OEA, como es Organización de Estados Americanos, es en femenino, ¿verdad? Es decir, la palabra inicial o la palabra clave es la que va a determinar el género de la sigla. Y por último, ¿cómo se escribe? Dice la Real Academia que sí hay una ortografía para las siglas. En la actualidad hay que escribirlas sin puntos ni blancos de separación. Solo vamos a usar puntos en las siglas cuando son textos que están todos escritos en mayúsculas. Por ejemplo, el titular de un periódico. Y se me ocurre en un al del CSIC. Entonces le ponen puntos para distinguir el resto del texto de las siglas. Solamente en ese caso se pone puntos en las siglas. Antes sí, pero ya no. Las siglas van normalmente en mayúsculas, todas las letras que la componen. Pero los acrónimos no recuerden. Y no llevan nunca tilde. Cuando no las escribís todas en mayúsculas, no sé si eso ya lo comentaste. ¿Puedo empezar con la letra inicial en mayúsculas? Ah, eso es lo que vamos. Eso es con respecto a las siglas. Pero nosotros tenemos también los acrónimos, ¿verdad? Entonces, las siglas que se pronuncia, cómo se escriben, que son los acrónimos, van en mayúsculas solo la letra inicial. Y si se trata de nombres propios y tienen más de cuatro letras, como UNICEF o UNESCO, se escriben así. Ahora, si son nombres comunes, se escriben con todas las letras en minúsculas, como OVNI, como SIDA. Y en este caso se someten a reglas de ortografía, como LASER. Como LASER. Como LASER es una sigla en inglés. Lai no sé qué cosa, un rayo de luz de no sé qué. Entonces, de tanto SARCE, y ahí es donde está el clavo justo, mira, no es la Real Academia la que determina cuando un acrónimo o sigla se convierte en un, se lexicaliza, es decir, se convierte en un nombre común. De acuerdo. Es el uso que se da, el uso que se da. Entonces, palabras como SIDA ya no tienen que escribirse en mayúsculas, porque es como decir, cuando las investigaciones sobre el VIH-SIDA, ahí sí. Pero si yo digo, es una persona que vive con SIDA, es una persona que padece, entonces ahí se escribe en minúsculas, porque es como una enfermedad. El nombre de una enfermedad como rubiola, sarampión, papera, etc. Ahora, en el caso, por ejemplo, en Nicaragua, hubo una vez una discusión con los famosos CENI, ¿te acuerdas? Los certificados negociables de inversión, algo así se llamaban, ¿te acuerdas? Sí, sí, claro. Entonces, todos los días en los periódicos se hablaba, se hablaba, se hablaba de eso. En Nicaragua llegó a ser un tema recurrente, entonces dejó de ser una SILA y se fue convirtiendo en un acrónimo, ¿verdad? Porque tanto se habló que ya llegó a ser parte del vocabulario, pues, de Nicaragua y así va sucediendo. Nadie lo impone, no lo digo yo ni lo dices tú, ¿verdad? Las SILA tienen como un, y los acrónimos, una evolución y según su uso se pueden convertir en sustantivos. Y entonces sí llevan ortografía, es decir, acento, tilde. Sí, no, no. Tú no le puedes poner, por ejemplo, a CADIN, que es Cámara de Industria. La gente dice CADIN, no CADIN, pero no le pones una tilde porque no es un sustantivo, es un acrónimo, no es SILA, es acrónimo. ¿Verdad? Cámara, CA. D, D, Industria IN, CADIN. Tienes SILA, tienes letra, tienes un acrónimo. Un poli. Yo me acuerdo que en algún momento, Inés, nosotros hablamos también de los nombres que no se someten a reglas gramaticales. Que eso lo comentamos, me acuerdo, hace varios años acá en el programa y se me quedó a propósito de lo que estás comentando ahorita. Por cierto, es decir, en este caso, las SILAS solo tienen marcas de género por la palabra fundamental de la SILA, marca de número por los determinantes que la acompañan, es decir, en este caso el artículo o los artículos indefinidos que la acompañan. Por lo demás, es un error. Las SILAS escritas en mayúsculas no se dividen en guión al final de la línea, al final del renglón, es un error de ortografía. Y por último, dice la Real Academia, que la primera vez que uno menciona una SILA en un texto, ¿verdad? Salvo que sea algo muy conocido por todo el mundo, pero la primera vez, y así lo hacen los periódicos de Nicaragua, se pone la palabra completa, ¿verdad? Y entre paréntesis se pone la SILA, ¿verdad? Eso es cuando es un texto corto, me imagino, Inés. Yo me imagino que cuando es un texto largo, ¿esa regla varía o no? Te pregunto. No, no, esto no varía, porque acuérdate que, por ejemplo, yo estoy revisando un informe de las Naciones Unidas, entonces ellos dicen, Naciones Unidas, Organización de Naciones Unidas, ONU, y al resto de las veces el texto decimos ONU, 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 no, no hay ningún problema. Porque además los textos largos deben llevar justo un apéndice de las SILAS y abreviaturas que se utilizaron en el texto al inicio o al final, donde lo vayan a poner, pero si la persona tiene duda, entonces va a ese índice que es solo de abreviaturas y de acrónimos utilizados. Porque algunas empresas tienen sus propios acrónimos, sus propias SILAS, y no son del conocimiento de todo. Estoy seguro que ahí en VozTV ustedes tienen algunas siglas, algunos acrónimos para referirse a algún lugar, a alguna oficina, a alguna sala, y no es el uso común de todos, ¿verdad? Es decir, esto es muy interesante. No confundirlo con abreviaturas, de eso vamos a hablar después, en otra oportunidad. Las abreviaturas son otra cosa. Por ejemplo, Estados Unidos no es una SILA, es una abreviatura. Recursos humanos es una abreviatura. Se escriben con mayúsculas, llevan puntos, es otra historia. Otra historia son las abreviaturas. Creo que la más común en los medios televisivos es GDC, que es el que se viene a la cabeza ahorita. Yo trabajaba en la televisión como editora de texto, yo corregía los GDC, ¿verdad? Yo me acuerdo de ese término común. Ah, sí, aquí tenemos... GCR y GDC, si mal no me equivoco. Y aquí tenemos una compañera de trabajo que pronto se casa, que es la que también hace ese trabajo que vos realizabas. Juanasa, un abrazo siempre, oíste, tenerte acá con nosotros. Los quiero, pues. Bye. Saludos, mucho gusto. Nosotros vamos a separarnos un instante y ya regresamos.